Está mezclando la yema de huevo con esa grasita que se ha derretido, que está de maravilla y un poquito de parmigiano reggiano, ¿vale? Se tiene que poner parmigiano reggiano o pecorino romano, ¿de acuerdo? Hay gente que hace el 50% de cada. Nosotros nos hemos puesto a hacer parmigiano reggiano.